¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos de nuevo al canal. Amigos, el día de hoy vamos a estar jugando a la versión multiplayer del Bookshot Roulette. Acaba de salir una versión beta y he llamado a una amiga streamer para que lo pueda jugar conmigo. Y de esa manera, tanto ella como yo, logramos sacar nuestro video pues en el canal, ¿vale? Esta es la primera partida y claramente que si el video tiene apoyo tanto en su canal como en mi canal, pues vamos a traerles una segunda y hasta tercera parte si es que todo sale bien, ¿vale? Sin más, les dejo todas las redes aquí ahora mismo, ¿vale? Las redes de Kia, mi amiga streamer. También recuerden que todo va a estar unido abajo en la caja de la descripción, por si quieren ahí su Instagram o algo así donde seguirla, pues allá va a estar por allá, ¿vale? Sin más, los dejo con el video y espero lo disfruten. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Está diferente cosa! ¡Se ha pasado distinto! ¡Ey, estás tú! ¡Tienes una máscara! ¡Qué loco! Yo todavía traes una máscara como de... de la de... aquí, a ver. A ver. Ah, tengo que sacar todo. ¿Qué es esto? ¿Un celular? Sí, 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 saca todo, saca todo, igual que lo normal. Mira, va a ser hasta de cuatro. ¡Hola! Tres buenos, dos malos. Sí, me lo cambiaron, bastante tecnológico. ¡Ay! ¡Y empiezo yo! ¿Estás eligiendo tú? ¡No manches! Pues ni pedo. Ah, pasotas de lanza. De una conmigo, ni siquiera te lo pensaste, ¿eh? Voy a usar el celular. A ver, ¿qué rollo? ¡Oh! Sabemos cositas. A ver. Me hicieron una corco, ven. Voy a esperar yo. ¡Ah! ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! ¡Ah! ¿Y quién usó la lupa? ¡Nah! ¡Ay, mi corazón! Aquí está. ¡Hola! Seguimos siendo amigos, ¿no? Sí. Pero todavía no acabó el juego. ¡Eh! ¿Qué? ¿Ya perdí? ¿No puede ser? ¡Belísima! ¿Qué por? ¡No man! ¿Por qué? ¡No! ¡Qué falso! ¡Tengo una rosa! ¡Tengo una rosa! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Están golpeando en efecto Camila! ¡En efecto Camila! ¡Aguantate gente! ¡Usted no pita hasta que chocó! ¡Que yo jugué mucho a este juego, amigos! ¡Usted no pita así! ¡Yo fui muy adicta a este juego! ¡Es una experta! ¡Hola, de nuevo! ¡Holi! Esta sí se gana. No puedo tener tan mala suerte tantas veces. Sí puedo. Definitivamente sí puedo. ¿Tal vez no? Yo también. Yo también fui muy adicta, ¿eh? Hay top videos que lo demuestran. Voy a dispararle, voy a dispararle, voy a dispararle, voy a dispararle, voy a disparar a él. No a mí. Tienen razón los de TikTok que el que yo les gano gana. Y nadie me dice mi dos o dos veces. Así que va. Va. Le voy a disparar. Voy a disparar. Voy a dispararme a mí mismo. A ver. ¿Cómo funciona esto? Dice que es bien adicto y pregunta cómo funciona eso, amigos. No mames, no mames, no mames. Me voy a ir con el que no le lees. Hasta luego, cariño. No, es que no sería más, pero no sé. A ver. Voy a ir con... ¿Qué contaste, yo? Voy a ir con Tokio yo, ¿eh? No mames. Ay, puta madre, me distraje y no vi que era. Chat, ¿alguien lo vio? Chat, ¿alguien lo vio? ¿Qué vio él? No vi que era, loco. A ver. A ver. Creo que no había, ¿eh? A ver. No, que es roja. No, no lo había visto. No vi que era roja. Ay, ¿sigo jugando? ¿Por qué sigo jugando? ¿Qué? ¿Por qué le dieron dos toros a él? De una, de una, de una. Confío, 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 confío. Confío. ¿Qué? Lupa ahí, deja de ver. Ay. Otro turno, ¿por qué? Nos dieron dos turnos así seguidos. No, a mí no. Ay, qué mala suerte. Al huevo. Ay, huevo. Presta pa' la orquesta. ¿Por qué me robas? Presta pa' la orquesta. Viejo cochino. Viejo cochino. Amigos. Pero te gastaste dos mapas. Soy yo Tus últimas... No puede ser ¿Tienes cuatro vidas? ¿No te han matado ni una vez? No Ahí está Igualamos el marcador Igualamos el marcador Al chile no sé qué traiga está Así que, plan ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Plan Como que te dejas ganar, ¿no? Soy un caballero, Tomioka Soy un caballero ¡Tres y una! No manches El juego quiere que pierda, mijo A ver Una lupiña A ver ¡Oh, chiquita! Oh, sí Ahí estamos Ok, ya está el azul Todas las demás son rojas ¡Hijo de su pinche madre! ¡Qué agravioso amanecimos! Bye, bye ¡Vamos! ¡Qué agravioso amanecimos! A ver A ver Yo debí fumarme mi porro ¿Cuántas vidas tengo? ¡Uy, una! ¡Seguimos de pie, gente! Solo quedan rojas En efecto Solo quedan rojas Mamón ¿Estás segura, Kea? ¡Sí! Guay, yo iba a hacer exactamente eso Guay, yo iba a hacer exactamente eso Guay Queda una vida y yo tengo dos ¡Le dimos en la torre aquí, gente! A ver, a ver Dos buenas Una mala Órale, que te queda una vida ¿Eh? Lupiña Tengo una idea para aguantar esta ronda Literal para aguantar esta puta ronda Listo ¿Qué estás haciendo? No, no, no te chuques No te chuques Toda la cerveza No No ¡A huevo! ¡A huevo! Es de fogueo No Aguanté una ronda más Para ver si me dan cigarros ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! Ay, bendito Dios No puede ser Me toque mi primero Me toque mi primero Por favor Diosito, nunca te he pedido nada en la vida Por favor Diosito, nunca te he pedido nada en la vida Please, please Dos y una Hazme el jodido favor No, vergas Ay, su Puerca A ver Venga, venga Venga Ya, me va a ganar En esta ronda Menos que yo tenga mucha suerte Chihuahua Cámbiala por aquí Ay, güey Ahí lo doy yo No me chico La pinche raza Chihuahua No puede ser Ya, me va a ganar Cámbiala por aquí No me chico Y para que desperdices el cuchillo, güey Si me vas a matar De todas formas, mamón Oye, Kia Pero, pero oye Oye ¿Te acuerdas de la vez que me hiciste de caca? Buenísima Y por... No, mamá Porque no Que falso Sí Con... 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 ¿Dibujitas con el cincarón? Te dije que me iba a vengar Ay, je, je, je Buenísima Dije que me iba a vengar ¡Bien! ¡Me muevo! Estamos bien malos Estamos bien malos Como juega Tacita Tercera ronda, locos Tercera ronda Aquí se decide todo Órale, Kia Ponte Tryhard, ¿eh? Ay Yo jugaba de chill, amigos Esto era de compas, ¿no? Esto era de compas, ¿no? Ahora resulta Ahora resulta A ver Aquí ya empieza con... Lupa, ¿eh? Era una buena y una mala, ¿no? Gente Híjole Ay, qué importa Ay, qué importa Esa no tiene Así que da igual que me la dispare Gente Tiene que intentarlo Tiene que intentarlo Literalmente Dos y dos Dos y dos Me va ganando, ¿eh? Me va ganando la hija de Rami Ey, ¿por qué ya inicia otra vez? ¿Qué pasó? Todos y dos Dos y dos ¡Ay! No puedes Siempre me toca esa, boludo, siempre me toca esa A ver Dos, dos Me va a ser Me va a ser capaz de detener Vale, a ver Ahí está 50, 50 otra vez Tengo que usar mis dos neuronas, gente Cerveza A ver, ojito ¡No, me saco la chula! ¡Me saco la chula! Ya, ya De momento estoy tranqui De momento Eres tonto, Asa ¡Cállate, Cris! ¡Cállate! No me acuerdo qué era, loco Ella le tocó primero y luego me disparó, ¿no? Disparate a ti mismo Le voy a hacer caso al chat Le voy a hacer caso al chat El chat de boca por mí A huevo, chat Los quiero mucho, chat Quiero ver qué es ese aparatito A ver, vamos a investigar qué es ese aparatito Oh ¿Cuál? Ok Vale, a ver ¿Qué hacemos acá? No es real No es real La 2 Se va a desbloquear una patrón, amigos Alguien haga algo A ver, qué es eso Eso Esa Espera del siguiente turno Ah Ok Esa Era ¿Qué estás leyendo aquí, ah? Lo... ok ¿Me la juego? Oh, si era ¿Me la juego? ¡Ah, huevo! ¡Sacó una buena! Ah, no, ese no es el teléfono Ese es el otro, ¿no, gente? Ok, saqué una buena Esa debe de ser buena Esa debe de ser buena Chihuahuas Saqué... Convirtió una de las malas Yo saqué una buena, convirtió una de las malas ¡Ay! Significa que llevo dos malas Esa también tiene que ser... Bueno, esta es un volado, güey, esta es un volado ¡Ay, Dios! ¿Qué? Bueno, esta es un volado, güey, esta es un volado ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Seguimos arriba, gente! ¡Vaya a valer multisles! A ver, vamos a llamarla Lupita Chula A ver, crack Un saludo a tu mamá ¡Jaja! ¿O no? Chula No puede ser Por favor, a mí primero, a mí primero, por favor ¡No manches! ¡Cuatro! ¡No! ¡Aquí valió! ¡Cuatro buenas! ¡Ay, a huevo! ¡Aquí fue! ¿Digo por si acaso? ¡No! Eso no lo entiendo No sé qué está haciendo Kialo Pero no sé quién le está marcando en su barcatel ese En su barcatel ¡Dispárate a ti! ¡No, Kia! ¡Dispárate! ¡No puede ser! ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Facilito! 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 ¡Qué verguera! ¡Qué verguera! ¡Qué verguera la Kia! ¡Facilito! ¡Belly gané en todo menos en las últimas dos! No puede ser ¡Facilito!